Hola, soy Lomida Educativa, soy Francisco Díazis y este video es para suena pichincha. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Si de tu mirada yo estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy al ganchar, me voy a acercar, me voy a aportar, solo con la experiencia se ve el pulso. Tú y mi ya, ya me estás acostando a amarte lo normal, todos los sentidos van pidiendo paz. Hasta que tu marco sigo un apuro, despacito, quiero respirar tu apoyo despacito. Deja que te venga tus asal oído, ahora que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, que no en las paredes de tu laberinto, de hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Si quiero ver bailar, pero quiero ser tu ritmo. Y que me enseñes a mi boca, a tu bailar tu origen. Si te pido un beso, véntamelo, yo sé que estás pensándolo, llevo bien intentándolo, mamí estás dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te acercó, sabes que esta vez lo está buscando de mi mamí. Y que la de mi boca para la mamá sabe que el que te acuerdes va a dar un poco de clave. Deja que te acuerdes, yo me quiero dar el viaje, pero que estemos lentos de su pasada. Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me restas, con esa destreza, veo que eres malicia y como me licaneza. Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Sabes que esta es otra cabeza, espero como un palo aquí como la mesa. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, para que te digan cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, ya sé que tu cuerpo toma los ritos. Despacito. Quiero ver bailar tu cuello, quiero ser tu ritmo, y quiero enseñar mi boca a tus lugares favoritos. Despacito. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, o si no olvides tu apellido. Despacito. 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 Quiero enseñar mi boca a tus lugares favoritos. Despacito. 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 Gracias.